Hola mis brujitos, mis brujitas, ¿cómo están? Bueno, vamos a hablar de cómo conquistar a un Aries en un video cortito. Bueno, tenemos que ser muy, pero muy coquetas, ¿ok? Muy desanibidas, pero no vulgar. Ojo, nada de la vulgaridad. Al hombre Aries no le gusta la vulgaridad, ya que es un hombre muy apasionado, pero no es vulgar, ¿ok? Tienes que ser fuerte, tienes que llamar la atención muy visual, quizás un maquillaje bonito. El coqueteo sería la actitud correcta para llamar la atención de un hombre Aries, ¿ok? Les divierte mucho el sí, el no, el no sé qué, el acepte un poquito la tontita, que él te guíe, pero de tontita nada, ¿ok? De tontita nada. Reafirma siempre sus conversaciones, pues dile que sí, dile que no, dile lo tuyo, pero al mismo tiempo, escúchalo con muchísima atención. El hombre Aries ama la atención, ¿ok? Escúchalo, muy interesada de lo que él o ella hable, ¿ok? Usa tus gestos, usa tu cuerpo, usa tus palabras, usa insinuaciones, pero nunca, nunca caigas en la vulgaridad. ¿Ok? Conquista un hombre Aries en menos de tres minutos. Adiós.